Lo que llevo puesto es nueva temporada, colección primavera-verano de ETAM, que usted puede encontrarla en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. Se viene la reflexión del padre Rolando. Buenos días, buen provecho. Pero, ¿saben qué? Hoy cumple 18 años, el primer domingo de octubre, la audición. Entonces, tengan en cuenta 18 años, que no es poco. Lo que habrá hablado, ¿no? La que le dije en 18 años. Y el que le dije habrá firmado también. Entonces, yo tomé en cuenta, estos 18 años, y en la Nación de ayer, en la revista La Nación, salió un artículo. Mire, hay una distinción entre viejo y joven. Cuando antes, mi hijo, yo tengo un hijo, ¿no? Yo tengo un hijo. Un hijo del corazón, ¿se entiende? Cuando el hijo del corazón me decía viejo, me chocaba a mí, me chocaba. Y ahora ya no. Ahora extraño si no me lo dice. Che, viejo. El viejo, viejo, mi querido viejo, la, 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 la. Bueno. ¿Se acuerdan ustedes de la canción, no? Bien. Acá dice, viejo, se entiende, viejos. Querido, como aquel, como aquel seminarista que le escribía a su familia. Y le ponía, si no ponía, querida mamá, la carta iba para la madre. Si quería queridos hermanos, quería para los hermanos. O para el padre. Entonces le ponía, queridos todos. Y solucionaba el problema. Jóvenes y viejos. Y podríamos decir, no lean tan rápido. Porque yo leo rápido, no es que no pueda leer, ¿no? No pueda leer rápido. Sino que si leo rápido, no me entiende nadie de lo que digo. En cambio, leyendo despacio. Ustedes vieron un carrizo. Un carrizo, por ejemplo. Pronuncia bien clarito. Maestro de locutores es. Y así aprende uno. La re aprendió de él también. Pero si no, no. Vamos a pensarlo y a meditarlo. Y a pensarlo eso. A pensarlo otra vez. Ya le hago algo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.